Jubilados y pensionados volverán a manifestarse si el gobierno no cumple con el pago de prestaciones y si no deposita el fin de mes en tiempo y forma. Rocío Rodríguez Gilabert, vicepresidenta de la Asociación de Profesionistas Pensionados y Jubilados de la Universidad Veracruzana, comentó que ellos son 1.100 personas, pero hay 27.000 más de la enseñanza media que también enfrentan atrasos en sus pagos. Ya es fin de mes, ya nos deben de pagar de lunes a martes y ya dependerá de eso las acciones que se van a tomar. Pues si es necesario, sí, nosotros como decía yo anteriormente, nosotros somos de la Universidad Veracruzana, somos jubilados. La Universidad Veracruzana no tiene ninguna responsabilidad con nosotros, pero nosotros somos una minoría. Nosotros como jubilados de la Universidad Veracruzana somos más o menos 1.100 personas. Y los de enseñanza media, que es la gran mayoría, que son los más afectados, porque ellos tienen otro tipo de prestaciones y bonos que son los que se les deben. Los jubilados mantienen la integración de una coalición que se encargue de gestionar y en su caso presionar a que el Instituto de Pensiones del Estado solvente los pasivos. Ya vamos a ver ahorita qué acciones tomar dependiendo de lo que suceda hoy o el lunes. Pues la verdad es, es muy triste que en Veracruz esté sucediendo eso, ¿no? Desgraciadamente las autoridades no escuchan con palabras, desgraciadamente, porque a mí eso de afectar a terceros no me gusta, no me gusta, ¿no? Pero es la única manera que te hacen escuchar. Entonces ojalá y ya no sigan, ojalá y ya sea un estado normal. Advirtió que efectuarán bloqueos a fin de mes, a menos que les depositen en tiempo y forma. Con imágenes de Bogarreyes, para Day Noticias, Laura Morales.